Dios te pongo que se te vaya a la mano, para un poquito. No, la cosa es dar una buena lección a tu papá. Y eso no se consigue con sustos pequeños, ¿entendés? Está bien, pero ¿cuánto tiempo va a estar en la cárcel? No, sale enseguida, no te preocupes. ¿Sí? ¿Qué me dice, señor? Ajá, hay un llamado para usted. Ah, muchas gracias. ¿Hola? Cuñado. Sácame de acá, cuñado, la estoy pasando muy mal. Me vienen a apretar, me están cepillando, estoy por perder. Sácame de acá porque voy a perder en cualquier momento. ¿Perdés qué? Ah, no, no, eso es muy feo, no, es feísimo eso. Y encima que a uno lo obliguen, no. Te estoy hablando en serio, cuñado. Hago lo que quieras, pero sácame de acá, te lo pido por favor. Tranquilo, tranquilo. Un consejo. Torbí boca arriba. Bye, bye. Federico, pero tampoco lo jonas, aflojá un poco. No, no te preocupes, tu viejo está muy bien. No, pero aflojá, aflojá un poco, lo vas a matar ahí adentro. No lo voy a aflojar, sí, pero no todavía, para que tu viejo aprenda de una vez por todas. ¿Y si le llega a pasar algo, mientras está ahí adentro le pasa algo? No, no le va a pasar nada, me ayudé con el juez, no le va a pasar nada. Además contraté un hombre para que lo cuide, ¿entendés? Aquí viene el mono Ortuzán, es un tipo de fiar, no sabe lo que es. No, 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 tu papá no corre ningún peligro. Bueno, eso me alivia un poco, no sabía que había un tipo ahí adentro. Ah, sí, bueno. ¿Sí? Señor, el padre Manuel está aquí, quiere verlo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, pero decime, ¿para qué me hiciste venir? Necesito que me ayudes, papá. ¿Y vos? Sí, no lo quiero perder. No lo vas a perder, déjalo en mis manos. ¿Y qué vas a hacer? Vos no te preocupes por eso, pero ese tipo no te va a abandonar, te lo juro. Confía en papá. Sí. Bueno, pero necesito una pequeña información. Esta aminita que lo enloqueció, trabaja como serviente de la mansión, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y cómo se podría hacer para encontrarla fuera de la casa? Lo lamento mucho no poder ayudarlo en la colecta anual de los hogares. Lo lamento mucho. Pero es el lugar de chicos de la calle, Federico. Pero, le prometo una cosa. Cuando yo sea diputado, voy a proponer en el Congreso una fundación con su nombre para ayudar a esos chicos. Mire, yo le agradezco el gesto, pero, no sé, esperaba más de usted en este momento. Es la recesión, padre. La recesión. A mí también me llegó. Fíjese que el mes pasado me atrasé con el pago del amarradero de mi barco. La primera vez. Se lo juro, la primera vez. Hice esto en mi necesidad. Y yo en la mía. Si yo lo ayudo a usted, un par de obreros míos no comen. Lo siento. Lo siento mucho. Hola, Manuel. Hola, Mili. ¿Cómo, Mili? ¿En Cholita dónde quedó? ¿Cómo está? Bien, 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 como siempre. ¿Seguro no le pasa nada? No, no. ¿Está bien? No te miento, no me pasa nada. Bueno, me tengo que dejar un beso grande a Gloria. Sí, claro. No se preocupe. Chao. Chao. No me pienso quedar. Si no se ve nada. ¿Quiere qué? Un saludo. Chao. No, no, no. El padre Manuel. ¿Estuvo acá? Sí. Y yo tengo una bronca que no te puedo explicar. ¿Qué pasa? Pobre. El padre Manuel necesita guita para el hogar. Y el patrocito no le dio un mango. Ay, pero qué codito que es este Federico y Carlos, por favor. Mili, luego me tenés que ayudar a matar dos pájaros un tiro, ¿sabés? ¿Dos pájaros? Ajá. Ayudar a juntar guita para el hogar. Y darle una lección al patrón. Ok. Chica, chica, chica. Ay, qué frío. Se ve afuera. Tengo noticia top, noticia fallo. Acaba de llegar el nuevo auto del patroncito. ¿No sabes lo que es? Flamante, una pintura está. ¿No sale mucha guita? Hay un Bernal, un montón de plata. Y yo me gané uno así en un sorteo. ¿Eso? ¿Eso qué? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es una idea genial. ¿Cuál? Chicas, prepárense para vender rifas. Hola. ¿A qué no sabes qué? ¿Qué? Se llamó Florencia Rizzo. No sabía que la conocías. Un poco, sí. Un poco la conocí, sí. Ah. Dijo que la llames. Listo. ¿Qué? ¿Ahora decís vos? Ahora. Hola, amor. Hola, hija. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Ahora me puedo. Qué bien. No sé. Sí, dije que iba al médico y me escandé. Qué buena idea. Así es. Qué seguro. ¿Te gusta la coupé? Me encanta. ¿Para qué sirve? La coupé de Don Pepe. Parece que cuando eras jovencito, corría en la coupé. Sí. Y yo quiero ser un papá. Y yo soy un corredor. ¿Corredor de autos? Sí. Me encanta. ¿Me gusta? Sí. Correr en la coupé. Sí, Daniel. No. No. Correr en Monte Carlo. En Mónaco. Ese príncipe que usted me baña en Japán. Qué lindo. Bueno, voy a empezar acá en Pilar. Tu mismo bonaerense. Un asadito va a ver. Y lo bañamos en tanque de Valiano. Buen vino. Bueno, pasé por acá. Ey, ey. Pasé por acá y quería invitarte a tomar un café. Ah, gracias, pero ahora no puedo. ¿No? No, porque tengo una rifa. ¿Una rifa? Ajá. Una rifa a beneficio de los chicos de la calle. Pasó de Padre Manuel. Ah, mira vos qué bien. ¿Te puedo acompañar? Que haría bueno, ¿eh? Pero no vas a arrugar. ¿A arrugar por qué? Je, 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 je. Papalo. Novedad de viejo. Me trasladan al juzgado. ¿Así? Sí. Sí. Más rápido lo tuyo, ¿eh? No pasa nunca. Bueno, pasa que mi muñeo tiene muchas influencias. ¿Qué? Quiere que me pude a la cárcel y maneja los tiempos a la justicia. Y te vas a comer flor de garrón. Ya te agradezco mucho el comentario, je. Bueno. Ay, esa. Quedó divino. Bueno, muñequita, ahora me vas a decir por qué trajimos el auto del patrón y le pusimos a ese lindo moñito. Perdón, pará. ¿Cómo el auto del patrón? Ah, bien, ¿no te conté? Está bonito, ¿no? Pero no te preocupes, macho. Que fue una buena causa, ¿eh? Vamos a hacer una rifita. ¿Qué? ¿Qué? ¿El premio va a ser lo que me imagino? Vos estás totalmente crazy, nena. Estás crazy, muñeca. Bueno, va, está, está, ¿a qué les pasa, che? A vender la rifa, vamos, vamos. Circulando, que no tenemos todo el día, vamos. ¡Siempre cita de la rifa! Pará, 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 milagro. Pará, porque no podés hacer esto. ¡Epa! Dijiste que no te ibas a arrugar, estás arrugando. Esto es un delito, milagro. Y la más delito es que los pibes se mueran de hambre, ¿ok? ¡Siempre cita de ahí! Ah, mira, casi me olvido. Este, acá está la persona esta que llamaste, que quería... ¿Y por qué? ¿Por qué tardaste tanto a decírmelo? Andá a buscarla. No, pero quería decirlo de juzgado. Bueno, decíme que venga. Andá a buscarla. Momento, momento. Este, habíamos hablado de una alegría, de una cosa para él. Ah, la alegría. La fuerza. Ah, sí. Tomá. Está sorprendiendo, ¿no? No, pues. Sí, Medici. No, no podés ir a la cama un ratito. Digo, porque viene mi hermana, la viste que hace mucho que no lo veo y... Me gustaría hablar un poquito. Sí, sí te viene bien, ¿eh? Si no te viene bien. Adelante. Sí. Sí. ¡Cochi! 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 ¿Cómo está? Muy mal, Cochi. Muy mal la caica. ¡Cochi, qué lindo está! ¡Coy! ¡Qué suerte! ¡Mira! ¡10 pesos solamente! ¡Venga el logito importador! ¿Vamos a dormir más? ¿Quién es tu que les ripas y las tiramos? ¿Vamos a ver más de los chachos? ¿Vamos a ver más de los chachos? ¿Vamos a ver más de los chachos? ¡Gracias! ¡Gracias!